Patiquín el 1 Bien se dio la partida en el clásico Cría Nacional Temporada 2006, la velocidad Por la parte de afuera para Galucho Tobaño, hasta dos cuerpos Está poniendo sobre Get Back, que viene por la segunda línea Patiquín por dentro, viene a plantear lucha Y viene a la punta ahora En el cuarto lugar está quedando el caballo Papalucas Luego Poder del Pueblo, el caballo Paso del Rey Luego Catador Superfort por fuera Luego anda el caballo Uncas con Rafa Por la parte interior de Angel Runner Corre en el penúltimo y dejaron en el último a Business Again Ya giraron el primer codo Es el clásico Cría Nacional Es Patiquín el que está dominando A Get Back por medio cuerpo A dos cuerpos y medio corre Papalucas A cuatro cuerpos, quedó ahora por la parte interior El caballo Galucho Tobaño A cinco y medio aproximadamente Poder del Pueblo, a seis por dentro Rafa, a siete viene ahora El caballo Catador con Superfort A ocho cuerpos aproximadamente Viene avanzando bastante bien ahora el caballo Uncas Luego el ejemplar Business Again de Angel Runner Está quedando Paso del Rey En el último lugar En 47-1 para los 800 La pelea entre Get Back y por la parte interior Patiquín, Patiquín dominando Get Back corre en el segundo puesto A todas estas viene Uncas por la parte exterior Tratando de buscar la carrera ahora Desde temprano y también por fuera el caballo Catador Uncas corre ahora en el tercero Papalucas quedó en el quinto desde el fondo de Angel Runner Lo vemos va a verse bastante bien Está corriendo en el quinto lugar Patiquín en punta Get Back segundo Insiste ahora por la parte interior Ahora el caballo Catador El caballo Uncas está aflojando bastante Y está retrogradando enormemente Catador por fuera El otro del Guye Y también Papalucas por la parte de afuera Papalucas se vino a la delantera En el clásico cría nacional del 2006 Pone dos cuerpos de ventaja Atropella de Angel Runner por la parte de afuera Está Papalucas dominando la carrera Angel Runner pasó al segundo Catador está quedando en el tercero Pero se está imponiendo Papalucas El del Estulas Limas Les está ganando el clásico cría nacional Les ganó Papalucas el 8 En el segundo el 9 Catador Tercero el 6 de Angel Runner En el cuarto el 12 Super 4 En el quinto el 11 Galucho Doveño